Música Muy buenas amantes del salseo El día de hoy tenemos un nuevo ombazo informativo Perdón, me he equivocado de canal Eh, muy buenas charlander que tal Como estáis, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos A un nuevo video, eh, aquí me gustaría hacer un pequeño Apunte y es que me gustaría que en los comentarios Dejaseis el número de veces que digo la palabra Bienvenidos y la palabra Vídeo porque lo digo entre una y trescientas Bienvenidos al día de hoy a un nuevo video Bienvenidos a algo que nunca creo que he hecho Pero es algo bastante, no sé Que me ha causado de repente bastante hype, o sea Estaba de repente en Twitter y de repente he visto un tweet De la cuenta oficial de Minecraft, el cual Me ha molado bastante y es que han visto La fecha de salida de la película oficial De Minecraft, vale, sí, sí, tal cual Han hecho un post en la web de Moshank en la cual Pues bueno, podemos ver una imagen la cual habréis Visto, imagino que es la miniatura y la tendréis De fondo en el video, en la cual nos enseña Básicamente todo, además hay una cosa que mola bastante Y es que pone Minecraft dos puntos de movie Y luego pone buy and plan como por Y lo tapan, ¿sabes? No se sabe quién es por qué Porque lo han tapado, tío, me cago en la puta Yo quería saber quién era, ¿vale? Tío, o sea, déjame en paz En fin, en el caso, chicos, es que como veis Pues ya hay fecha de salida para la película Y es que han confirmado que La fecha de salida de esta película va a ser el 24 de mayo De 2019 y que esta película Estará en 3D y IMAX La verdad que no sé lo que es IMAX, o sea, no tengo ni idea Siempre nos tiros lo veo En plan película disponible en 3D y IMAX Pero no tengo ni idea Pero bueno, queda muchísimo tiempo para que salga la película Queda cosa de 3 años O sea, no sé, los de Minecraft como que se toman las cosas Con mucha, muchísima calma No sé qué opináis vosotros acerca de este vídeo Pero realmente yo veo un poquito exagerado, ¿no? Poner ya fecha de salida a la película Si aún quedan casi 3 años para que salga Por Dios, que es que de aquí a que salga Nos vamos a olvidar de Minecraft Lo bueno, o lo que esto puede beneficiarnos A la gente que jugamos Minecraft, a los jugadores de Minecraft Es que esto significa que Minecraft, por así decirlo Va a seguir teniendo bombo Y le va a seguir dando caña Ya que si Minecraft, por ejemplo, se muere Pues no les interesaría para nada Porque la gente dejaría de jugar Minecraft Y se pasaría en la película por el forro de los huevos Básicamente, ¿no? Entonces, chicos, esto también es, entre comillas Una mejora para lo que viene siendo El juego de Minecraft No es simplemente el hecho de, bueno, pues De lo que es una película sin más, ¿no? Pero bueno, igualmente, chicos Tengo ganas de verla Así que cuando salga, pues No me importará para nada Ir a verla al cine Así que, chicos No tengo mucho más que deciros Así que este vídeo es muy cortito No os preocupéis Luego a la noche nos veremos Con un nuevo gameplay Lo que pasa es que acabo de llegar de viaje Hace 2, 3, 4, 5 minutos Muy poquito tiempo, la verdad Y he visto esto y he dicho Coño, vamos a grabar Así que, chicos Sin más, un saludo a todos Espero que os ha gustado este vídeo Que dejéis ahí 3.000 likes para más noticias Y sin más, chicos Nos vemos en la próxima